Ay, espérese, espérese Vamos a aguantar el tema que tengo a Tony Dandrade Que está entrando ahí Ay, mi madre No, 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 por eso No, 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 por favor Vamos a ver, Tony casi casi está entrando Señora, míralo ahí La primera que está llegando Porque tú sabes que me encantan ellos Hola Amy La avanzada, Amy Mírala ahí, Amy Vamos a aprovechar y a saludarte antes de que llegue Hola Amy, ¿cómo estás? Mira Amy, qué linda está Está en Televisión Nacional, Amy Hola Amy ¿Cómo estás Amy? Tony, súbelo un ching Oh, señores Amy Rodin, mírala ahí No, de política no Vamos a hablar de bicicleta Yo quiero Oye, que tiene Un evento en marzo Que yo estaba pensando en ir Un fondo Un gran fondo De República Dominicana Ajá Aquí Que es una montada De como 100 millas Yo estoy pensando en ir No, pero oye bien No, espérate Oye bien Amy Nosotros estamos organizando Un ciclo Bonche Del mismo golpe Vamos a hacer una bicicletada Aquí Y vamos a ponerle en el raíz De la albermena A Amy Eso va, eso va Pero cuando es No, lo que pasa es que estamos organizando En la actividad Tú sabes que aquí el ayuntamiento Ha hecho unas ciclovías Y queremos hacer una jornada En ese sentido Y si todo se da Te vamos a invitar De manera especial ¿Te parece? Ah, bien No, yo voy Si me invitan yo voy No, no, bien Cuando tú vengas Amy Vamos a hacer eso Y te vamos a invitar A un fondo Así de 100 millas Que tú quieras Que así Aquí todos los fines de semana Te hacen fondos Ahí hablamos con el champion Con el champion team Y te invitamos No, no Amy Amy está dura, dura, dura Amy ¿Y quién fue que te introdujo En la bicicleta? ¿El amigo Tony? Bueno Él montaba antes Él tiene una bicicleta Y yo Lo que pasó fue que yo siempre corría Yo corría Medio maratones Y cosas así Y Entonces Yo me Me doblé el tobillo Ajá Y no pude correr más Entonces comencé Con la natación Y cuando comencé Con la natación Yo dije Bueno, si monto una bicicleta Ya estoy haciendo un triatlón Entonces Ahí fue que yo arranqué Con Con La montada Ah, pero Excelente ¿Cómo? No hay quien me baje Mira qué bueno Eso Y te ha gustado Realmente Sí, me encanta Bueno ¿Tú qué tienes? ¿Un híbrido O un Estoy mirándolo Un híbrido O una Una De ruta No, Jorge Tiene una MTB Yo tengo una de ruta Ajá Ah, ok No, yo tengo de ruta Yo tengo de ruta También No te preocupes Que yo te voy a decir Le buscamos la vuelta A todo eso Lléveme donde Donde no hay huecos En la calle Que no quiero dañarme La bicicleta No, tranquila Tranquila La bicicleta A ella es cara Sí No, no Aquí no hay forma Muchachos Bueno Bueno Nosotros nos confundimos Tú me hiciste la cita de la noche Hora de Miami Y yo fui al gimnasio Yo estoy llegando al gimnasio Estaba haciendo crossfit Es que la semana pasada Cambió la hora Por fin Entonces ahora Nosotros caímos atrás Yo dije siete Siete de la noche de Miami Y tú me hiciste que sí Ah, ok Que ustedes son las seis Bueno, aunque se confundió Fui yo entonces Sí O sea, ustedes tienen una hora menos Cerca de casa Y me quedo cerquita aquí Por eso vine rápido Muy bien Bueno, Tony Bueno, Tony Tú vas a hacer un audiolibro O ya hiciste Ya lo hice Ya lo hiciste Y yo creo que tú le hables al público De qué se trata Este libro Y cómo la gente lo puede descargar Por favor Mire, el libro se llama Cómo ser antirracista Es un libro que le ha ido muy bien en inglés Del profesor e historiador Ibram X. Kendi Afroamericano Una historia de su vida Lo que ha pasado a él Durante toda su niñez y juventud En esta vicisitud de racismo Y te define La diferente vertiente del racismo Y como una persona que dice Que no es racista Lo que debe ser es antirracista Y define todo eso Un libro que me tomó Dos semanas grabarlo Estaba en la dirección De Jane Santos Una actriz dominicana Que lleva ahí en Hollywood Cómo no Nuestra amiga Jane Santos Que está en la película 500 Locos Ahora que está en el cine Sí, sí Ella trabaja también Con la editora Penguin Random House Y que es una de las editoras Más importantes del mundo Y a mí me escogieron Para hacer la parte en español A nivel mundial O sea, cada vez Cuando hacen un audiolibro En español Seleccionan un narrador De Latinoamérica Y otro de habla hispana De España En el caso mío Será una sola narración En español Para el mundo entero Y fue una experiencia única El libro está disponible Ya en todas las plataformas Y tiendas digitales De audiolibro Y muy emocionado Es una experiencia Que me gustaría repetirla Y todo lo que yo Gané con los honorarios De este trabajo De este picoteo Como podemos decir Lo vamos a donar A una entidad Que defiende A los afrolatinos Aquí en Estados Unidos Muy bien Entonces Para que la gente Lo pueda descargar Tony Como audiolibro Y todo eso ¿Cómo puede hacerlo? ¿Dónde lo puede hacer? Por favor Pueden entrar a Amazon Pueden entrar a las diferentes Tiendas de libros A Audible A Audible Pueden ¿Cómo ser antirracista? Escriben ahí Aparece rápido Lo descargan Y dura como más o menos Diez horas Es muy muy bueno Escuchar a los libros Haciendo ejercicios Yo cuando salgo A la mañana Me lo pongo Y escucho así El de Michelle Obama Y es una Una forma muy interesante De cómo uno Bueno que por cierto Esas son de las otras cosas Que nos da la tecnología Sí El hecho de que ahora tú Oye un audiolibro O sea No necesariamente Tiene que De manera estática Concentrada Cuando estás en el carro Cuando andas Haciendo ejercicios En el avión En el avión Como si fuera una narración Realmente Tony 308 páginas Y me van dirigiendo En Los Ángeles Yo estaba en un estudio Aquí en Miami Una temática Y una forma De trabajar muy diferente Que nunca lo había hecho Y eso es lo que quisiera Seguir haciendo Porque es muy Me gustó muchísimo La experiencia Qué bueno Bueno pues ya lo saben Ahí está Pueden descargar este libro Tony Pero vámonos un poquito Al tema de la televisión Ponme un poquito De música de suspenso Ahí por favor A Maury Baibar Lo voy a involucrar Lo voy a involucrar Pero no pasa Que yo me entero De todo Lo de aquí Y lo de después A mí me dijeron Tony No te pongas a sudar O sea que yo Que vengo de gimnasia Literalmente Acaba de llegar Estaba haciendo burpees Tony A mí me dijeron Como que tú Renovaste Contrato En Univision ¿Sabes que este es un tema Que a mí no me gusta tocar? Porque parte De la política En Univision No hablas De cuánto uno gana Ni cuándo A mí no me interesa Cuánto tú ganas En nada Pero me dijeron Años 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 Pero me dijeron Me dijeron Que Tony De Andrade Renovó su contrato Bueno mira Llevo ya en Univision 26 años Y en 26 6 años Pues es renovado 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 Y mis jefes Fueron conmigo Muy condescendientes Me hablaron muy bien Que le gusta mi trabajo Y gracias a Dios Pues seguimos con Univision Estamos en primer impacto En sin rollo Por la mañana Y muchos proyectos Álvaro Tony Me respaldaron muchísimo Con el audiolibro También emitieron Un comunicado De prensa A nivel mundial Y yo contento Univision en mi casa Y ahí me quedaré Hasta que me retire Bromera muy bien Oye Realmente interesante Una semana Y estamos lidiando con eso Ahora con terapia Pero aparte de eso Gracias a Dios Muchas cosas buenas Que bueno Yo me alegro de eso Bueno ya lo saben Tony De Andrade Con audiolibro Tony De Andrade Renovado su contrato En Univision Tony De Andrade Con un mural En Santiago Tony De Andrade Con una mujer hermosa Al lado Y Tony De Andrade Querido por el pueblo Dominicano Tony De Andrade Querido por el pueblo Dominicano No hay forma contigo Tony De Andrade Gracias Tony Por estar con nosotros Amy un beso Un beso Bye bye Dime Bye Tony Bye Amy Bye Tony De Andrade